Agenda 24.7 es el programa donde la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, comparte con todos nosotros las noticias para el desarrollo y el progreso de nuestra región. Bienvenidos. La gobernación del Valle del Cauca viene trabajando incansablemente para mejorar la proyección internacional de nuestro departamento, tanto así que Cali y el Valle del Cauca han sido nominados o postulados más bien para ser la sede de los primeros Juegos Panamericanos Sub-21. Conozcamos un poco más acerca de esto y la reciente visita de una delegación internacional que estuvo aquí para evaluar nuestros escenarios deportivos. Bueno, de verdad muy contentos porque se ha realizado una presentación por parte de la alcaldía, de la gobernación, por parte del comité olímpico y del director de Coldeportes con respecto a que podamos ser sede de los Juegos Panamericanos Junior, en el 2021. Aquí estaba todo el comité que viene delegado de la PAN en Sport y lo que pudimos observar fue ver cómo ellos estaban muy contentos de ver todas las ventajas competitivas que tenemos como Cali, como Valle del Cauca, ya que somos un municipio y un departamento que tenemos una excelente infraestructura deportiva, que somos la capital deportiva de América, que tenemos toda la experiencia para poder realizar esos Juegos y que así como fueron los Juegos Panamericanos del 71, que generaron un desarrollo grande en nuestro departamento, en Cali sobre todo, pues estos Juegos Panamericanos queremos que sean el impulso de toda esa juventud, de toda esa niñez, de todo ese deporte en el cual nosotros, pues el Valle del Cauca se ha destacado y se sigue destacando. Recientemente fue aprobado el presupuesto para el 2019 para la Universidad del Valle, entidad de la cual nuestra gobernadora Dilian Francisca Toro es presidente del Consejo Directivo. Hemos aprobado para el año 2019 una cifra de inversión que va alrededor de 84 mil millones, de los cuales la mitad, 40 mil millones, son recursos para hacer inversión en infraestructura y en dotación de equipos y laboratorios. Destacaría la segunda etapa de la sede Palmira, destacaría también el Centro Deportivo Universitario de Buenaventura, el Aulario de Ciudad Universitaria, que será un edificio de cinco pisos, con más de 32 aulas que se construirá entre el 2019 y el 2020, y así una buena cantidad de proyectos de inversión en infraestructura, recogiendo incluso en estos puntos el pliego presentado por estudiantes y profesores en la mesa local que la gobernadora presidió y que permitió incluso el retorno a clases hace un par de semanas. La gobernación del Valle logró una histórica disminución en los gastos de funcionamiento durante la vigencia de 2018 al bajarlos al 39.34%. El Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos de Colombia más comprometidos con el posconflicto. Atentos porque vamos a conocer cómo avanza el programa de sustitución de cultivos ilícitos en los municipios de Bolívar, Dagua y El Dobio. En este momento tenemos casi 900 familias que están en el programa, que se les ha venido pagando, que se les ha venido dando toda la plataforma para que ellos puedan seguir devengando y poder hacer sus proyectos. Ya se van a hacer los proyectos de seguridad alimentaria, porque son tres fases, y se les va a dar un proyecto productivo. Los proyectos productivos son por asociaciones y hay muchos proyectos de los productivos que van a estar articulados con los proyectos frutícolas o con los proyectos de café o con los proyectos de ganadería, que lo que queremos es que esas personas se conviertan en asociaciones y que así se puedan convertir lo que estamos hablando de los empresarios del campo. Ese es como el balance que tenemos, creo que es un balance bueno, se les ha hecho unas inversiones también en infraestructura, en los dos municipios, sobre todo Dobio y Dagua, falta Bolívar, que se va a comenzar también a hacer infraestructura, por ejemplo, Pacabellas para mejorar las vías terciarias, también se les han mejorado las infraestructuras que tienen dentro de las comunidades, como las casetas comunales o arreglar los restaurantes escolares, o sea, pequeñas obras que son importantes para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. A la reciente participación del Valle del Cauca en Fitur 2019, tenemos que sumarle la invitación a ANATO, la feria turística más importante de Latinoamérica. Hicimos la exposición de lo que va a ser nuestra participación en la vitrina turística más importante del país y en una de las principales de Sudamérica, que es ANATO. Este año, por primera vez en muchísimos años, vamos a ser departamento invitado, departamento de honor, esto implica que vamos a tener una visibilidad muy importante en el evento, vamos a tener también un stand que tiene 300 metros cuadrados, cuando usualmente tenemos alrededor de 100 metros, tenemos también una actividad cultural y un acto social que vamos a brindarle a todos los asistentes el día 27 de febrero, tenemos también una cantidad de contenidos, de ofertas turísticas, tenemos alrededor de 30 empresarios que van a estar en nuestro stand cerrando y hablando de negocios para atraer a nuestro departamento. Tenemos también presencia de nuestra señora gobernadora que va a estar todos los días del evento, también con algunas agendas de medios para divulgar todas las cosas que se han hecho bien en el Valle del Cauca y por supuesto tener un espacio para poder que todos los visitantes conozcan nuestra oferta y se puedan enamorar aún más del Valle del Cauca. Esto ha sido todo por hoy en Agenda 24-7, nos esperamos dentro de ocho días aquí en Telepacífico. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!